La raza de la verdad es que se hace bienvenidos, esto es el exponente primo Todo el mundo bienvenido a la raza de hasta el fondo donde anda Yo no quiero aguantar, pero con otra cuenta de otras historias Yo primero lo borré, no se pa' que si me doce de memoria ¡Venidos! ¡Esto es el exponente A! Todo el mundo bienvenido a la raza de hasta el fondo donde anda ¡Como dice! ¡Como dice! Solo es un día me dedicaba El día que volvía Pero solo te pido